¿No sabes en dónde comer? ¿No sabes qué lugar visitar? ¿Ni a quién escuchar? Disfruta NICAMIX, el lugar donde encontrarás todo lo que necesitas conocer de Nicaragua. NICAMIX, las tradiciones de mi pueblo. NICAMIX, las tradiciones de mi pueblo. Bienvenidos a NICAMIX, tradiciones de mi pueblo, el programa que te lleva a lo mejor de la idiosincrasia y la cultura nicaragüense. Hoy me encuentro desde Guirilas, el 97, desde Cébaco. Y tengo una invitada especial, tengo a doña Kenia Mejía. Ella nos hizo el llamado para mostrarle a todos nuestros seguidores parte de lo que es este precioso lugar, bastante icónico en Cébaco y aparte una parada obligatoria en los viajes. Bienvenida, doña Kenia. Ok, muchas gracias y bienvenido a la Casa de las Guirilas, que es un placer atenderles. Gracias por la visita y esperamos siempre a recibirlos con las puertas abiertas para degustar de la riquísima Guirila, que va acompañada de cuajada crema y que no nos puede faltar su delicioso cafecito caliente. Por aquí estamos observando, como pueden ver, está el delicioso café súper calientito, las Guirilas súper frescas. Este es el lugar en el que muchos viajeros se detienen a llevar encargos, incluso a sus casas. Hay gente que también está desde aquí llevando para departamentos, encargos. Alrededor de cuántas Guirilas se elaboran acá al día. Aquí la verdad es grande la cantidad de Guirilas por la cantidad de visitantes que tenemos durante todo el día. Es un lugar muy transcurrido, ya sea por turistas nacionales e internacionales. Es un lugar muy visitado por las familias nicaragüenses. Es un lugar acogedor para pasarla bien en familia. Tenemos atención en la planta de arriba, en la parte del corredor y en la parte de aquí abajo. Con un personal altamente calificado, donde será atendido amablemente. Por ahí estamos observando que es bastante cantidad de personas que vienen a degustar de la riquísima Guirila, como pueden ver en imágenes. Y me comentaba atrás de cámaras que alrededor de 3.000 a 5.000 Guirilas se elaboran al día. Así es, es enorme la cantidad, gracias a Dios. Siempre perseverando en la fe para atender bien a los clientes. Este es un negocio familiar donde sus propietarios han emprendido para así generar empleo a muchas personas y llevar el pan de cada día a cada hogar. ¿Qué días atienden? ¿Están todos los días atendiendo? Estamos atendiendo de lunes a domingo. Con los horarios hay dos turnos, hay de 5 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de la tarde a 9 de la noche. Las puertas de las casas de la Guirilas están abiertas para toda Nicaragua. ¡Wow! Imagínense, ustedes tienen que pararse por acá, a detenerse, a como dice el Buenícada, una parada obligatoria cuando vas a Matagalpa, cuando vas a Estelía. Así es, visítenos, estamos ubicados en el kilómetro 97 en la carretera panamericana entre Cévaco y Ciudadanía. Ustedes pueden ver que son precios bastante accesibles. Aparte de eso, no solamente se venden en Guirilas. Hay desayunos, hay asado, también los postres. Riquísimos frescos naturales. Todos los derivados del maíz los encuentran aquí también en Guirilas del 97. Hasta lechita de cabra acabo de ver por ahí, buñuelos. Todos los riquísimos postres como es el arroz con leche, los buñuelos, atol, elote escocido, todo lo derivado del maíz lo encuentran aquí en Guirilas del 97. ¡Qué delicia! La verdad que nosotros muy agradecidos con Doña Kenia por habernos hecho el llamado a visitar Cévaco. Y bueno, no nos vamos a quedar solamente por acá, porque el día de hoy vamos a mostrarle un corredor gastronómico de Cévaco. Es increíble todo lo que vemos en carretera, no pensamos en lo que podemos encontrar, solo miramos rótulos. Y hoy Doña Kenia nos llevó a varios lugares. Por ahí podemos observar el Buffet Divina Misericordia también. Tenemos varios lugares donde visitar y dar a conocer también el emprendimiento de familias como este, que una familia que emprendió así en un pechito de cuatro palitos y ha ido creciendo. Hay que dar a conocerle a Nicaragua, no solo a Nicaragua, internacional también, cómo se puede emprender y llegar a generar empleo a muchas familias nicaragüenses. Tal es el caso también de una emprendedora que vamos a conocer a continuación en el siguiente segmento. Estás en sintonía de Nicamix, tradiciones de mi pueblo. Bienvenidos a tu segmento Nuestra Gente, en el cual conocemos gente emprendedora, luchadora, gente ejemplo para nuestros nicaragüenses. El día de hoy estamos desde la hermosa ciudad de Cévaco. Hoy estamos en Buffet Divina Misericordia y me encuentro con Marlene Treminio de la comunidad de San Antonio. Esta es la comunidad de San Antonio. Cuénteme exactamente el kilómetro en el que nos encontramos. Bueno, nosotros, como usted mira en los rótulos, la dirección exacta es kilómetro 93 y medio. Estamos ubicados a la orilla de la carretera, que ubica igual a Cévaco y también Ciudadarillo. Estamos en un punto precioso. La persona que puede visitar este lugar puede apreciar una vista increíble, pero hoy vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de usted. Vamos a hablar de cómo emprende este bonito negocio. ¿Cómo emprender? Bueno, lo primero, nosotros con la idea de mi esposo, la idea era ponerlo como prioridad, la necesidad que se vive tal vez en nuestro país y ver a tantas familias que están desempleadas. Entonces, yo y él los pusimos así a dialogar, a platicar. Y le decía yo, como poner un negocio de un comedor donde podamos darle trabajo a muchas madres que hoy necesitan sacar a sus hijos adelante y no pueden por falta de trabajo. Estaba viendo también que tiene personas acá laburando. ¿Alrededor de cuántas personas trabajan acá? Bueno, en el área de cocina tenemos cuatro y dos afuera. Como ustedes las miraron, son cocineras, unas son madres solteras, otras sí tienen su esposo, pero igual necesitan sacar adelante a sus hijos. Entonces, la idea de nosotros más que todo, ayudarles a todas las madres, las muchachas que difícilmente encuentran un trabajo. Entonces, con esa idea nosotros venimos emprendiendo este pequeño negocio que ojalá Dios quiera y nuestros señores todo el tiempo nosotros lo que hacemos lo ponemos primeramente en las manos de él, él es el único. Entonces, de eso viene que algún día crezca más y darle empleo a muchas más familias que lo necesiten. Estaba viendo acá el lugar y está muy bonito, bastante ambientado, bastante fresco, agradable y sobre todo lo estoy viendo que está recién salido del horno. Es un negocio de apenas dos meses. Cuénteme cómo la gente ha aceptado su negocio, qué es lo que más le gusta. Cuéntenos. Pues este, en el punto, el primer punto está en el lugar. Le llama la atención. Uno le llama la atención por lo que lo ven fresco. Le ofrecimos algo natural, como usted lo mira. Y lo otro, este, está que en realidad le ha gustado la cocina, la comida. La comida. Cuéntenos qué ofrecen. Cuéntenos los horarios también, porque aquí hay muchos viajeros. Bueno, en las comidas le ofrecemos todo lo que es comida y bebidas típicas, como son aguirilas, que es el tiste, yo el tamale, elote. Le ofrecemos comida en variedad todos los días, lo que es el indio viejo, chancho con yuca. Madivina, ya me dio hambre. Esto es lo que no me gusta. Es verdad, que le digan. Y entonces, en lo otro que tenemos, estamos, este, en lo que es las comidas secas, como el vaho, la carne desmenuzada, el bistec, este, varía de tipos de comida. Este, los domingos ofrecemos lo que es vaho, la sopa de gallina, de rey y todo lo que es asado. Muy bien. La verdad que tienen un menú bastante grande. Es increíble todo lo típico, todo lo tradicional. Esperamos que su negocio siga creciendo, siga prosperando. Y qué bonito saber de que más personas están interesadas en ayudar a los demás. De esa manera. De esta manera, pues nosotros, como le digo, primeramente en Dios, esperando que se los agrande el negocio, más clientela, más gente nos visite. Porque sí, ese es el lema de nosotros, darle empleo a muchas familias que hoy en día están desempleadas. Claro que sí. Tiene Facebook, donde pueden encontrar, este, con el nombre mío, salgo Marlin Treminio. Por ahí pueden encontrar toda la información del buffet. Y aparte de eso, los horarios de atención. En los horarios de atención estamos de lunes a domingo, de 5 de la mañana a 8 o 9 de la noche. Es bastante, pero bastante grande el horario. No hay excusa si usted va viajando al norte, a Matagalpa. Por aquí tiene una parada obligatoria. Esta es una, la comunidad de San Antonio. San Antonio, sí, aquí se llama comunidad San Antonio. Estás en sintonía de NICAMIX, tradiciones de mi pueblo. Quiero que sean tus ojos los que alumbren tu caminar. Mira bien. Tus ojos, la ventana del alma. Tus ojos en óptica cristal. Con el doctor Gonzalo Torres, 50 años de trabajo óptico, 50 años de experiencia. Es garantía para un buen examen de tus ojos y tener buenos anteojos. Todos hacerse examen y obtener sus lentes en una hora. También puede hacer cita al 2277-5121. La luz, estímulo del ojo. Semáforo en el central, 300 metros al lago. Y Cébaco no solamente se conoce por la guirila. La verdad que hay una variedad increíble de comidas y bebidas que pueden degustar en este recorrido de Cébaco. Por ahí pudimos observar un lugar en el que Doña Kenia nos invitó. ¿Cómo se llama? Coctelería, ¿verdad? Así es. También la coctelería Marimar, donde le ofrecen riquísimos cocteles. Diferentes tipos de platos nacionales. Igual varía el menú. También precios accesibles. Pero esta sería también una parada obligatoria. Cébaco también es un destino gastronómico. Y existe una gran variedad de lugares en los cuales puedes degustar de un riquísimo cóctel, de una sopa de marisco y mucho más. Y para eso tenemos coctelería Marimar. A continuación veamos de qué se trata, qué te ofrece y sobre todo cómo se vive el ambiente y cómo se degustan sus platillos en este lugar. Amigos, y en este Ceba, con este lugar tan maravilloso, nos están atrapando. Ya nos encontramos desde Coctelería Marimar, el lugar indicado para degustar de todas las delicias en mariscos. Y por acá tenemos a J.B. Torres, que nos conversará acerca de este lugar tan campestre, tan bonito, tan agradable. J.B., bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, gracias al señor. La verdad que es un placer poderle tener en este lugar. Y pues que se puedan enterar de lo que es Coctelería Marimar. Nació hace tres años. Estamos ubicados en Ciudadario, carretera Panamericana Norte, kilómetro 93 y medio. La verdad que ha sido un placer poder estar trabajando para ello. La verdad, los clientes han salido satisfechos a través de la comida, lo que es el sazón nuestro, la atención y lo que es la música, pues que es lo que a la gente le gusta. Por acá estamos viendo también parte del ambiente y comentanos qué delicia ofrece Coctelería Marimar. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Que alguien diga, me encantó este platillo. Ok, la especialidad nuestra se llama la sopa marinera, que contiene lo que es punche, camarón, langosta y pescado. Buenísima, está acompañada. Sopa marinera. Sopa marinera, acompañadita ahí con su tortillita, su limoncito, arrocito, queso, muy buenísima. Qué delicia, ya me está dando hambre. Es que la verdad que es inevitable. Contame los horarios para todo aquel. Esta es una parada obligatoria. Ustedes van al norte y acá pueden ver fácilmente, sobre la carretera, esta fácil, fácil ubicación. La ubicación está, cuando va desde Darío hasta el norte, verdad, es mano izquierda. Ahora, fuera de los platillos, de los platillos fuertes, tenemos lo que es el set de pollo, red y cerdo. Un set de asado, que también va acompañadito, muchos lo llamamos como frisanga. Pero también lo tenemos como plato fuerte, ya barrocito, camaroncito, también tenemos camaroncito empanizado. También tenemos el filetito, que es muy buenísimo, verdad. La verdad que, fuera de lo que es cocteles, tenemos varios platillos, que también nos gustaría, verdad, que también pudieran ser parte de nosotros. Increíble, la verdad que tienen acá una gran variedad para degustar de platillos. Y bueno, sin más que hablar, decinos hasta qué horario pueden atenderlos, porque aquí los viajeros están a la orden del día. Ok, nosotros estamos atendiendo a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Entonces, si se fija bien, como estamos cerca de la carretera, buses o a veces furgoneros, por decirlo así, ellos ya saben el horario nuestro y ahí vienen a cada ratito. Entonces, estamos ubicados desde las 8 de la mañana, perdón, atendiendo a las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, sin cerrar al mediodía. ¿Están presentes en redes? ¿Tienen su página? Todavía no, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, pero siento que hay una plataforma, nosotros a través de WhatsApp, Facebook, nosotros como personas, como trabajadores, le estamos dando movimiento a lo que es el negocio, para poder incrementar lo que es nuestro negocio. Ok, ya saben que pueden buscarlo en Facebook como Coctelería Marimar y ustedes van a ver las diferentes publicaciones de los chicos que laboran acá. Así que bueno, veamos qué nos ofrece Coctelería Marimar. Coctelería Marimar Coctelería Marimar El Ceviche Mixto. Ceviche Mixto. Ceviche Mixto contiene lo que es concha, camarón y pescado. Ok. ¿Este? Tenemos el que es ceviche de camarón. Es 100% natural. Coctelería Marimar ¿Y este acá? Coctel en salsa rosada contiene lo que es mayonesa. Coctelería Marimar Es 조��ía Marimar ¡Vamos! Estás en sintonía de Nikamix, tradiciones de mi pueblo. También pudimos observar y disfrutar un poco del ambiente de Rancho El Cabo. Qué increíble, la verdad que bastante familiar, bastante acogedor, muy bonito. Así también tenemos esta oportunidad de visitar el Rancho El Cabo, donde es un lugar campestre y acogedor, donde también podemos compartir en familia, donde es un lugar que se siente la naturaleza, la tranquilidad del campo. Es un lugar que también está disponible para cualquier evento o cualquier circunstancia de pasarla bien en familia. Y en nuestro recorrido encontramos a El Rancho El Cabo. Es un lugar campestre familiar donde se puede disfrutar de comidas criollas y bebidas típicas y naturales. Ya nos encontramos desde Rancho El Cabo, una de las buenas opciones que también puede visitar en Cébaco. Bueno, como podemos ver, el ambiente es bastante familiar. Hay niños que están disfrutando de la piscina, al igual de la diversidad de platillos que ofrecen. Vamos a ver si convencemos a un clientecito o también a un cliente cumpleañero que nos diga qué les parece este lugar. Veamos. ¿Qué nombre? Alec Alemán. Alec, comentanos. ¿Qué te parece el lugar? ¿Por qué te gusta venir? Pues por el ambiente bien. ¿Te gusta el ambiente? Sí. ¿Es la primera vez que venís? No. Ok, entonces es tu lugar favorito. Sí. Ok, gracias Alec. Sí. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Y bueno, por aquí tenemos a una de las chicas. Ella es visitante también de Rancho El Cabo. ¿Tu nombre? Zahiris. Comentanos. ¿Qué te parece? ¿Por qué te gusta venir? Bueno, primera vez que vengo y súper lindo. Venimos de familia, me encantó. Buena atención y súper agradable el lugar. Ok, perfecto. Mil gracias. Tienen una excelente atención. Y les comento que tienen una hermosa cocina para disfrutar en familia. Se puede degustar sopas de gallina de res todos los domingos. También tacos mexicanos, reflejos de cacao, chía, tamarindo, entre otros. Y también puedes degustar de las virilas con cuajada y crema. Con gallo pinto, imagínense. Me fui de paz de perro. Derroto en ruta con todo el chelinero. Como un viajero sin mucho perro. En mi espalda mi mochila. Soy un indio cebaqueño. Y yo le quiero cantar a mi terruño querido. Tierra de las igual cual. A mi terruño querido. Estás en sintonía de Nicamix. Tradiciones de mi pueblo. Increíble. La verdad, Cebaco es una alternativa muy buena para disfrutar. Degustar de cócteles, de tu desayuno, de las virilas. Y también de disfrutar de su economía. Esto no queda aquí. Este es el primer programa dedicado a Cebaco. Y esperen mucho más porque van a haber más programas en los que les vamos a mostrar parte de lo que es su economía. Así que no se me pueden perder ninguna transmisión ni ninguno de los nuevos programas que tendremos por acá. Gracias doña Kenia. Estamos increíblemente agradecidos. Nos acompañó el día de hoy. Estamos más que felices de conocer la otra cara de Cebaco. Y más ustedes amigos. La verdad que queda esta buena alternativa. Disfrutar de Cebaco también es una buena opción. Ok. Muchas gracias a ustedes también. Agradeciéndoles por dar a conocer un poco de la gastronomía de nosotros los nicaragüenses. Y esperamos que esta no sea la última visita. Que tengamos muchas otras más. Las puertas de las virilas como de tantos otros negocios emprendedores. Están abiertas para cada uno de ustedes. Mil gracias la verdad por todo. Es increíble. Agradeciéndoles a usted. A Virilas el 97. También a Rancho El Cabo. A el Buffet Divina Misericordia. A Coctelería. Y sobre todo a usted amigos en cámara. Carlos Flores. Yaudi Navarrete. También estuvo acompañando. Y por ahí también su esposo estuvo con nosotros. Gracias la verdad. Él también por acompañarnos en esta gira. Así que amigos. Esperen mucho más. Que tenemos muchas sorpresas para ustedes. ¿No sabéis en dónde comer? ¿No sabes qué lugar visitar? Ni a quién escuchar. Disfruta NICAMIX. El lugar donde encontrarás todo lo que necesitas conocer de Nicaragua. NICAMIX. Las tradiciones de mi pueblo. Atención. ¡A HawK.